Gracias. Esta es su habitación. Ay, don Fernando. Por acá, por favor. Qué bello es todo esto. Sí. ¿Por este lado? Cuidado, Leti, con cuidado. Sí, estoy emocionada. Pasen, por favor. Gracias. Adelante. Esta es la suite. ¿Recién casados? Gracias. Perdón, es que como se ven tan contentos, pensé que venían de luna de miel. Bueno, estamos muy contentos, sí. Sí, muy contentos. Gracias. Bien, Ale. Que estén bien. Hasta luego. Permiso. Gracias. Ay, muy bien. A ver, Leti, dime este suéter que nada más de verla me da calor. Sí, pero es que no estoy acostumbrado a andar sin él, don Fernando. Bueno, ya se va a acostumbrar. Lo dejamos aquí. ¿Puedo dejar mi bolsa? Con su bolsa, mi saco y mi corbata, sí. Gracias. Qué bonita está la terraza. La cama. El lugar donde Leti y yo hemos unido nuestras almas. Donde nos convertimos en uno solo. ¿Sabe qué, don Fernando? Me gustaría que este momento llegara para siempre. Sí. Me encanta estar con usted, Leti. No es tanto por el lugar, pero sí por lo que siento ahorita. Es tan bonito, tan increíble. Tan... Ni siquiera encuentro la palabra. Feliz. ¿Se siente feliz? Quizás la palabra que busca Leti. Sí, don Fernando. Me siento feliz. Mejor dejamos los besitos para después. Sí. Lo que usted diga, don Fernando. Bueno, hay que sacarle jugo tanta felicidad. ¿Qué le parece si empezamos con el desayuno y luego le llevo a conocer el lugar? Me parece perfecto. Viendo esta cama, en este lugar maravilloso, recuerdo el amor con el que me intrigaron, Fernando. Bésame la boca con tu lágrima de risa Y bésame la luna y tapa el sol Y bésame la luna y tapa el sol Sí, 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 don Fernando, vamos.